Nuevo, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! 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 que pensamos que fuera perdida, puede ser encontrado... en familia. ¡Esto no es un trailer, CW! ¿Qué les pasa por la cabeza, señores? ¡Ay, me encantó! ¡Ay, la troleada de CW! ¡Lo amé, lo amé, lo amé, lo amé! A ver... ¡Chicos! ¡CW! ¡El 28 de diciembre era ayer! ¡No hoy! ¡Hoy es el 29, queridos! Hemos sido estafados, ¿no? ¡Qué carajo! Dice todo, ¿qué pasó? Mirá lo de seco de la jugarreta, dice Marito. Justo encima, en el medio de esta detallada empezó a sonar notificaciones por todos lados. Que la cuenta de Batman retuiteó que me llegó ahora sí la notificación de este supuesto trailer. Que se también publicó en Instagram. Claro, publicaron el trailer todos juntos. Va, el teaser. Esto fue un teaser. Ni siquiera fue un teaser de la serie. Fue una promo conceptual. ¡Joder! Para que... Un minuto dura. ¡Encima el título dice season trailer! ¡Season trailer! ¡Trailer de la temporada! ¡Lauchas! ¡Infelices! No tienen mucho material para mostrar. Acá los comentarios, mirá. Este show será tan bueno. ¡Vamos! No puedo esperar por Superman Eloise. Los comentarios hype. ¡Queremos el trailer de la última temporada de Flash! Está re loco este. Nada que ver. ¡La gente no entendía nada! Javi dice... ¡Sack se cagó en los pantalones con este trailer! ¡No sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue un powerpoint! ¡Dice Hero! ¡Claro! A ver, pará, 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 pará. A ver. Esto literalmente fueron un par de imágenes conceptuales que las animaron un toque. Esto más que de la serie de Superman Eloise. Acabo de escupir el antipop. Esto más que de la serie de Superman Eloise parecía el trailer de un nuevo cómic. Díganme la verdad. ¿No les parecía? Ahora les voy a ir traduciendo qué es lo que decía. Y vamos a ir analizando cuál es el concepto. Al menos para analizar algo. Porque la verdad que no nos dieron nada, ¿no? Dani dice... ¡Qué bueno ver a Superman! ¿Y el trailer para cuándo? Y estamos esperando... Se suponía que era de las 3 de la tarde. ¿No? Dice... Lo único que me gustó es que parece que va a tener los rayos laser rojos. Va a tener los laser rojos. Totalmente. Como lo que hicieron con Black Adam. Pero con Black Adam nunca... A ver. Lo de Black Adam de la DC Fandom... Nunca dijeron que iban a presentar un trailer. Jamás se dijo. Todos los que hablaron de trailer en la DC Fandom de Black Adam... Fueron insiders. De hecho... No me recuerdo si fue ayer o anteayer... No me acuerdo qué insider... Me parece que fue en Rekaya. ¿No? Agarró y mandó una noticia extraña sobre algo que tenía que ver con James Gunn. Y James Gunn salió a decir... Estas cosas las sacaron del mismo lugar de idioteses de donde se inventan todo. Así que... Ese mismo insider... Salió pidiendo disculpas por Twitter... Diciendo que ahora va a chequear más sus fuentes. A ver... Fabi dice... Hemos sido estafados. Y sí. José me dice... Sí, nos mintieron en la cara. Es como una preventa de cómics. Algo por el estilo. Mati dice... No hablo de un trailer. Son artes conceptuales animados. Claro Mati, pero... Sí. Bueno, en ese sentido sí fue como lo de Black Adam. Pasá que con lo de Black Adam no nos dijeron que iban a pasar un trailer. Acá literalmente... Literalmente nos dijeron... Esto es un trailer. Tienen el fucking título de trailer. Superman & Lois. Family Quest Season Trailer de CW. Season Trailer. Trailer de la temporada. Bueno... A ver... Vamos a ver lo que decía bien. A ver... Todos comenzamos como una versión de nosotros mismos. Pero mientras crecemos... La vida nos cambia. Pero... Mientras crecemos... La vida nos cambia. Mirá la cara de Elizabeth Tullo. Así como diciendo... Mirá quien estoy abrazando mami. Vos nunca vas a poder tener un Superman. Por cierto... Estos ojitos acá que están mirando son también parte del cambio, eh. Cada momento. Cada momento. Cada momento, dice. Y acá es el nacimiento del primer hijo. Antes de crisis. Iba a decir anticrisis, pero no. Era antes de crisis. Formando nuestro personaje. Este... Cada momento. Cada momento. Eh... Le da forma a nuestra personalidad. A nuestro carácter, ¿no? Ahí lo tenemos a John Kent. Cambiando nuestras prioridades. Cambiando nuestras prioridades. Estirando cada fibra de nuestro ser. Estirando cada fibra de nuestro ser. ¿No? Ahí lo tenemos al otro hijo. ¿Qué dice? Hasta que nos podemos perder, ¿qué? Hasta que nos perdemos en el estrés de todo ello. Creo que dice eso. Es más o menos lo que se lo entiende. Básicamente, el rayo este está uniendo como cada parte de la vida de Superman, ¿no? Pero eso no es verdad. ¿Qué dice? Pero eso no es verdad. O sea, le acabo de decir todo eso, pero no es verdad. Es como el título. No es verdad. No es un tráiler. No es verdad. Porque debajo de las fibras tornas es una persona más fuerte. Pero eso no es cierto. Porque detrás de todas esas fibras de personalidad hay una persona más fuerte. O sea, que básicamente todos estamos formados de un montón de fibras. Pero en realidad todos somos una persona. Más allá de las fibras que forman cada parte de nuestra personalidad, ¿no? Forjada en acero con la valentía para luchar por aquellos que amamos. O sea, se refiere a la persona que está detrás de todos esos aspectos, esos rasgos de la personalidad. Y lo que pensábamos que se había perdido puede encontrarse nuevamente. En la familia. En la familia. Ok. Y me causa porque, fíjense que no tiene el fondito. O sea, literalmente es la parte roja del diamante con la S. Pero no tiene fondo, ¿eh? No tiene el fondo. El traje ahora va a tener el fondo, pero nada más. Hola, lo que cueste. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Sí? Tiene anteojos nuevos, güey. Los que se fijan y se ven. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero los anteojos son nuevos! ¡Ay, Dios! Y luego dice... Nadie como de CW puede hacerte caer el hype y generar odio hacia su cadena de TV de forma tan perfecta. Son maestros en eso, son maestros en eso. Me dice que ratas que son porque tienen casi cinco capítulos grabados. Claro. Lo que pasa es que para un trailer necesitas más. A ver... Esta serie estrena en marzo, ¿no? No, el 22 de febrero. 23 de febrero. 23 de febrero estrena esta serie. Yo creo que si querían tener más cosas grabadas todavía tendrían que haber esperado un poquito más... Qué sé yo... Lanzar el trailer en la primera quincena de enero. No a finales de diciembre. Yo sé que la gente se está desesperando, pero si no tenés material para mostrar, si estás definiendo que todavía no hay nada para mostrar realmente... ¿Qué hacés? No saqué esto. Tirá... No sé... Otro póster. Tirá una fecha para el trailer. Aparte me dio como que sin previo aviso, ¿no? Yo la verdad que de esto me enteré por Twitter. Y dije... Bueno, dale, vamos. De hecho me enteré por Álvaro. Por Álvaro Luthor. ¿Sí? Edu dice... Como ya he sido estafado, ya me pude tranquilo ver fútbol. Bueno, vaya. Esto es una reacción de verdad, ¿eh? Esto va a funcionar como reacción. Es que no... A ver... Creo que... Si me ponían un trailer con imágenes... No iba a reaccionar tan fervorosamente como me salió esa carcajada. Capitán y dice... La serie más esperada para el 2021 es Cobra Kai. Y aparte la primera. Se estrena el primero de enero. Yo particularmente no vi la segunda temporada todavía. Pero bueno... Acá en Argentina le están promocionando como el equipo de Cobra Kai es el equipo asado. Y el equipo de Miyagi 2 es el equipo polenta. O sea, tenés el equipo asado versus el equipo polenta. Claramente estamos todos del lado de Cobra Kai, ¿no?